Esto es muy bueno, era una deuda pendiente que teníamos, ya la gobernadora había inaugurado el centro de día en Rumaraya, también tiene una política muy fuerte, ustedes lo vieron con el centro integral para los chicos, nosotros hemos hecho 20 canchas barriales, hace poco hemos inaugurado la segunda cancha del CEP Sintético, donde se la hemos entregado al centro vecinal, porque pensamos que nosotros, desde el gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, damos la infraestructura, pero más o menos lo que han expresado en la televisión, la madre y los chicos muestran un poco lo que está pasando, o sea, los delincuentes han ganado la calle y nosotros nos quedamos dentro de la calle a ver la televisión, o sea que yo digo, lo que tenemos que nosotros es recuperar la calle, y cómo se recupera la calle con la política, ¿no? ¿Cierto? Con la política nosotros el Estado Nacional o el Provincial o el Municipal hace las obras, hay una obra muy linda que va a inaugurar la gobernadora entre los pocos que es el hospedaje para los chicos que vengan del interior a universitarios, la verdad que arquitectónicamente va a mejorar toda la zona, pero también los vecinos tienen su responsabilidad, también los padres tienen su responsabilidad, en ese sentido, le invito también, creo que invité a algunos empresarios que se incorporen acá, que ayuden, que ayude el Consejo Deliberante, yo le decía a Víctor que algún funcionario lo pase directamente para acá, bueno, Jimena que ha trabajado, que tratemos de construir una sociedad más solidaria. ¡Gracias! ¡Gracias!